Bueno, como podemos ver, el cupo de nieve sigue vivo, ya está totalmente enérgico, parece un pequeño cohete, típico de la especie mitográfico, pues, a los antibióticos, o en este caso, los antibióticos de pollo de engorde, prácticamente. En el mismo tratamiento, aunque en el caso de él, obviamente, por ser más pequeño que Bonnie Clay, por ejemplo, solamente usé adiubotas, y ya. Los otros también están bastante enérgicos, porque, obviamente, el antibiótico les tuvo que haber dado de baja todos los parásitos, o, mejor dicho, las bacterias o el virus que tenían en su sistema, ya que ellos eran los huéspedes. Y, como podemos ver, ya cupo de nieve tiene la fuerza para saltar, brincar, volar, y defenderse del azulito, prácticamente. Lo cual demuestra que actuar rápido es la mejor forma de salvarle la vida a tu pequeña ave. Ahí están dándose en la mula, pero cupo de nieve no demuestra ni la más mínima debilidad, ni cansancio, ni nada, por decirlo, como estaba antes, que parecía un pequeño zombie, prácticamente. Entonces, fueron unos excelentes resultados para que el antibiótico ha sido bastante útil. En el caso de estos, pues, 10 gotas por 3 días, porque eso es lo que dicen las indicaciones del antibiótico. En el caso de Bonnie Clay, son 15 a 20 gotas, y de los gigantescos pocamayos, ya son 30 más o menos. Y, este es un buen ejemplo de que uno puede curar a su ave sin necesidad de usar un veterinario. En especial para los que tienen pericos y loros, porque muchas veces no los llevan porque se los quiten. Simplemente es actuar antes de que el lor deje de comer o de tomar agua. Y eso es todo. Y ahí está el pequeño cupo de nieve. Obviamente muchos dirán qué clase de antibiótico es o algo así. Simplemente es un antibiótico de amplio espectro, que se usa más que todo para pollos de engorde, no para este tipo de aves. Pero como todas son de la misma familia, literalmente, o sea, todas son aves. Igual le funciona muy bien. Ha funcionado muy bien para pericos salvajes como lo son Bonnie Clay, que son barbinaranjas. Y como podemos ver, ya tiene bastante saludable y enérgico a copo de nieve. Y también al azul, que como sospechaba también estaba infestado. Y ahora está bastante vigoroso, prácticamente. Prácticamente. Prácticamente.